en este canal que seguramente ya lo sabes nos dedicamos principalmente a subir ejercicios de dibujo de dibujo artístico ejercicios de dibujo artístico pero no solamente a eso también de pronto nos metemos ahí a hablar a divagar un poquito acerca de muchos temas múltiples temas sobre todo algunos que son como que de interés interés general tal vez algunos que no se deberían tocar o según algunos dicen no se deberían tocar porque hay que tener cuidado por ejemplo se dice que no hay que hablar si quieres llevarte bien con la gente no hay que hablar de religión no hay que hablar de política y no hay que hablar de fútbol porque si yo hablo mal de un equipo y resulta que tú le vas a ese equipo de fútbol ya ya me odias ya soy tu enemigo o ya eres mi enemigo no qué mal no qué cosa tan tonta y tan absurda que por irle o no irle a cierto equipo ya somos amigos o somos enemigos o que nos llevamos muy bien pero si le vas al a eres de un partido de izquierda y yo soy de derecha o viceversa yo soy de izquierda y tú de no sé de centro ya por eso nos vamos a odiar o sea no podemos estar de acuerdo en todo hay que hay que pensar que cada quien piensa distinto no tenemos por qué odiarnos sólo porque el otro opina diferente imagínate que feo que todos opinamos lo mismo que ya no hay derecho porque en este país en este país perdón se han puesto las cosas bien bien feas de que ya no puede uno opinar ciertas cosas porque se te van encima los que opinan distinto o sea es eso normalmente no estaría mal pero aquí se han llegado a ciertos extremos de que no puedes opinar porque ya eres un esto y lo otro y de verdad hay gente que se llevaba muy bien y no más de repente y allá se rompió la relación porque expresa este una o expresó una una idea y popular se ha llegado a unos extremos eso eso es lo normal que siempre haya discusiones pero en este país se han llegado se ha llegado a extremos muy feos y muy absurdos entonces bueno pero decía porque aquí en este canal aparte de dibujo artístico tocamos tocamos todos los temas política es que estamos obligados aquí hemos hecho ejercicios de caricatura caricatura política aunque la verdad no nos metemos tan a fondo pero si también se llega a tocar por eso mencionaba lo anterior de religión pues claro que sí también aunque respetando igual tratando de ser respetuosos de lo que opinan los demás de la religión de los demás los puntos de vista de los demás yo puedo creer lo que sea pero eso es desagradable qué ofendamos o estemos arremetiendo contra lo que creen los demás no cada quien puede creer lo que sea y no por eso nos vamos a odiar no por eso nos vamos a pelear no por eso vamos a agredir nos no o sea cada quien que piense lo que quiera pero si también pedimos el respeto de que si yo creo o no creo esto pues también toma en cuenta que tenemos ese ese derecho de decir y opinar como se nos antoje mientras no estemos transgrediendo los derechos de los demás de fútbol sino la verdad es que yo no soy muy muy dado al fútbol no veo fútbol no es que lo odie tampoco a veces he dicho que lo odio pero realmente así odiarlo pues no no porque más bien como que no lo tomo en cuenta no no estoy no es algo que a mí me me llame mucho la atención así que en ese sentido no vamos a tener problemas tú y yo no vamos a pelearnos por por partidos ni por equipos ni por nada de eso lo demás si me gusta a mí opinar opinar de todo porque esa mezcla de dibujo artístico y opiniones de temas de interés general bueno principalmente porque como ya lo has de saber yo soy historietista profesional de hace unos 22 años y también caricaturista entonces bueno ilustrador desde luego entonces para hacer esas para estas disciplinas o para estos oficios se necesita saber o empaparte de ciertas de ciertos asuntos de temas de leyendas de historias de bueno de situaciones tal vez de actualidad o de lo que está pasando por ejemplo lo que encuentran a veces los robots allá en los planetas que se están explorando o lo que está sucediendo bueno ahí si no nos podemos no podemos evitar el tener una opinión sobre por ejemplo el cambio climático o cualquier cosa que sucede en este en este mundo en este planeta todo mundo opina no y los que hacemos historieta los que hacemos cómics los que hacemos caricatura los que hacemos arte fantástico o ilustraciones o pintura menos podemos abstraernos de eso entonces pues simplemente es algo así incluso yo podría decir que es incluso nuestra materia prima o sea alguien que se dedica a hacer historias fantásticas pues no se puede no no puede evitar por ejemplo saber o hablar o leer sobre digamos magia sobre las civilizaciones antiguas sobre extraterrestres sobre humanoides sobre tantas cosas que son como te decía la materia prima para la gente que en nuestro oficio es crear historias o pues si crear dibujar porque para dibujar a veces se necesita mucha documentación documentación antes para poder ilustrar una historieta que nos dieran teníamos que comprarnos cientos de libros tal vez no no de un solo de una sola vez no pero al pasar el tiempo se hacía uno de una biblioteca verdaderamente extensa porque para para que tú dibujes lo que te piden que que dibujes tienes que saber sobre ciertos temas tienes que saber cómo es tal o cual cosa armas cierto tipo de arquitectura cierto tipo de vestimentas de época entonces los historietistas los que hacemos ilustraciones para libros todas esas cosas tenemos que estamos obligados a tener conocimiento de de ciertos temas estos temas que te mencionaba religión magia ciencia obviamente la ciencia hasta donde hasta donde nos lo permita nuestra nuestra preparación si no somos por ejemplo físicos matemáticos no vamos a entender ciertos conceptos verdad pero hasta donde tenemos nosotros en la capacidad para entender algunas cosas pues tratamos de hacerlo y obviamente a partir de ahí pues opinamos entonces por eso es que este canal es como de tutti frutti no o sea subimos un ejercicio de dibujo de dibujo artístico como hacer una caricatura como hacer un retrato que materiales usar y de pronto después de este de ese ejercicio después comenzamos a opinar sobre no sé no sé sobre la atlántida por ejemplo no o sobre los templarios o sobre los dioses aztecas o sobre esto sobre el otro así cosas que dices porque esa multiplicidad de temas bueno pues no sé creo que acabo de explicar la razón por la que por la que en este canal somos ahí sí multi 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 temáticos no sólo dibujo artístico sino también temas de interés general la verdad es que a la mayoría de la gente nos interesan ciertas cosas antes la gente era más escéptica o le gustaba más decir que era escéptica antes ser escéptico era como sinónimo sinónimo de ser inteligente no por ejemplo antes mucha gente decía o se burlaba de la idea de la vida extraterrestre ahora ya no ahora realmente yo diría que es la mayoría de personas que sí creen en en la vida extraterrestres y no solo en la vida extraterrestres sino en una una participación de seres de otras partes del universo en la tierra en la humanidad pero bueno no nos vamos a ahorita a clavar en ese tema simplemente lo digo porque antes si era como que el ser escéptico era como que indicaba más inteligencia no en esta en este tiempo ya ya podemos todos decir la verdad si creo esto si creo en el más allá si creo en la magia si creo que existe también cosas negativas como brujería si creo que existe el infierno si creo que existe tal o cual cosa entonces es por eso que aquí en este canal no nos limitamos y no dudamos en expresar nuestras opiniones sobre todo tipo de asuntos asuntos interesantes interesantes que no lo son solo para mí sino creo que para el público el público el público en general así que bueno por aquí vamos a estar vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora yo te agradezco mucho te saludo desde Ciudad de México soy Artemio Guevara y 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